Voy a mostrarle cómo usar el dispositivo de punción AcuCheck SoftClicks. Lo primero que debe hacer es cargar su dispositivo de punción. Para hacerlo, necesitará una lanceta AcuCheck SoftClicks. Quite la tapa del dispositivo de punción. Ahora introduzca una lanceta en el soporte en el modo indicado. Empújela hasta el fondo hasta que quede encajada en su sitio. Gire y retire la tapa protectora de la lanceta para mostrar la aguja. Vuelva a colocar la tapa en el dispositivo de punción. Asegúrese de alinear la ranura de la tapa con la marca, tal como se indica. El siguiente paso consiste en configurar la profundidad de punción para ajustarse a su tipo individual de piel. Para seleccionar la profundidad de punción de la lanceta, se gira el selector en la tapa. Para empezar, ajuste el selector en la posición 2. Es posible que deba ajustar el número un par de veces hasta que encuentre el nivel adecuado para su tipo de piel. Para utilizar el dispositivo de punción, primero necesitará tensarlo. Presione el botón de mando hasta el fondo. El botón disparador situado en el lateral del dispositivo ahora será de color amarillo. Esto indica que el dispositivo de punción se ha tensado y está listo para su uso. Presione el botón amarillo para disparar la lanceta. Así se realiza la punción del dedo. Esta parte es importante. Las lancetas AcuCheck SoftClicks son desechables y solo deben utilizarse una vez. Una lanceta reutilizada no es estéril. No estará tan afilada y será más dolorosa cada vez que realice una punción en su dedo. Cuando deseche una lanceta, asegúrese siempre de que no pueda causar daños y utilice un contenedor específico para objetos afilados. Para desechar la lanceta, retire la tapa del dispositivo de punción. Para retirar la lanceta usada, dirija el dispositivo de punción hacia el contenedor para objetos afilados y expulse la lanceta deslizando el eyector hacia adelante, tal como se muestra. A continuación, vuelva a colocar la tapa en el dispositivo de punción. Ha sido fácil, ¿verdad? Si aún tiene dudas, puede llamar a la línea del Centro de Atención al Cliente AcuCheck o visitar la página web AcuCheck. Gracias de nuevo por elegir el dispositivo de punción AcuCheck SoftClicks.